Muy bien, sean todos bienvenidos a DUST, Aneligente, un juego que vamos a empezar ahora Es compatible con el autobordador, ademas de poder mostrarle posiblemente en cuenta que al iniciar un nuevo juego, al crear un juego ya externo sobre este nivel Y espacio 1 Ehhh, extremo, no, normal Voy a ir aquí abajo de este juego Y después de un Sushi Simulator, abajo de esto Un gran trabajo, desde que se ha terminado, su gran trabajo, desde que se ha terminado, su historia de civilización, desde que se ha caído en la pared Las grandes legendas de Elysium, desde que se ha olvidado Lo que se ha olvidado es que se ha olvidado, se ha caído en la pared de la guerra Y en este momento, el momento más desesperado, que comenzó el gran de las historias de Elysium El guerrero se quedó contra un ejército, encargelando camino a todos los que se oponieron El maestro no había posicionado, y el soldado no se ha olvidado Pero, despite su victoria, su habilidad y su humildad El soldado no había posicionado, el soldado valiente, se percibiría en este día No a los hombres, sino a los hombres, sino a los hombres Un niño 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 No lo haremos en este momento. Una faxie lady. ¿Qué sucede? Soy Fidget, la guardián de esta espada. Llamas Fidget, pero ¿qué es esta espada? Soy la glada de Arra. Y tú tú eres mi espada. Sí, bueno, eso es todo y todo. Pero creo que es hora de obtener esta espada. No puedo dejar que te quede con esta espada, Fidget. Ahora mismo es la única cosa que conoce a quién soy. Bueno, entonces no me quede con la espada. Yo te desafío, el ganador obtiene la espada. No tengo tiempo para estos juegos, Fidget. De verdad. El tiempo es la espada. ¿Así? O bueno, pues vale. Ven, Dust. Usa L. Ah, ya. Voy a poner la espada. Probablemente puedo mover mi espada hacia la derecha. Coneguito. Santo. Oh, no lleva el tesoro. Me voy a inventar esta pantalla. Ahí hay saldos de reventa. Ah, la la la. Personajes, estadísticas, materiales. Misiones. Y un polvo de convertirás. Mapa. Inventario. Esto puede ir al agua. Esto no, bueno. Se ve muy bacán el juego, bueno. Supongo que puedo hacer combo después. Ahora supongo que aparece la llave. Supone que este juego fue diseñado y creado y todo por una sola persona En este momento no se quiere, pero bolsada para tentar Bolsada arriba a abajo, bueno mirar arriba hacia abajo Bueno hicieron un combo cuerpo que atrevió con el X o el Y ¡Oh! ¡Pollo de frito! Este es el otro especial objeto de bolsa de LV para curar a la escena de tu comentario ¿Qué es Fejet? Bueno, mi amigo hace lo que llamas Y va a pasar algo Fejet te avisará cuando ya te acercarás a la escena para acceder al mapa Yo voy por allá abajo esta ¿Qué es esto? Nueva habilidad Kirida Kirida arremetida a RTE con LTE o RTE o RTE Arremete con suma energía identica mediante la barra color blanca con TUSH ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? ¡Ah ya! ¡Guau! 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 ¡Pollito! La de añadida Tesoro El tema antiguo es una de las más fabulosas posiciones, más incondicionales de la realidad quedaron atrapados y aislados con una magia que se escapa de toda comprensión La única forma de recuperar estos tesoros perdidos es a través de unas llaves Harmonizadas mediante magia que se encuentran desperdigadas por todo el mundo Solo espero que tengas más tiempo suficiente para liberarlos a todos ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Hemos encontrado un chip! Corrección ¡Hemos encontrado un cofre cerrado con llave! ¡Bueno! ¿Qué estás esperando? ¡Esto podría ser un maldito, Dust! Estos tesoros son detectados por los locks de arcane de la última era Y no... ¡Es posible que no se nos falta una llave! ¡Pero yo tengo una llave! Mi llave... ¡Ah! Objetos y llaves... Cofres y jaulas... ¡Ah! Abrir... Hacia arriba... Pulsa el segundo segundo antes de que el tiempo que cabe para abrir nuestra cerradura ¡Ay! ¡Mierda! X, X, A, Y... ¡Ah! ¡Ah! Se me escapó, ¿no? Ah, no, es una mariposa Objetos de salud... Te voy a incrustar desde una pared de origen... ¿Cierto? Ya viene con... Ah, ya... Y... Y... Y seguimos... Ciervos... Ciervos... Unos ciervos, Flens... ¡Bumpy! Ven, busca de tambor... Mierda, tembló el suelo... ¿Por qué él corre hacia el otro lado? Oh, mal... Espera, se percibe un miedo... Estoy muy bien... ¿Eso es lo que te pedías ahora? Estoy muy bien... No me dañan... ¿Qué? No me dañan... Con ella, todas las veces que tiene imbuidas. Monstruos. ¿Es eso que te subo? ¿Para controlar este poder? ¿Es probable que me despertara de despertar a mi deslumbre por tantas razones? ¿Hay una ciudad detrás de estas montañas? Tal vez encontrarla te ayudará en restaurar tu membro. Y luego estaremos en Leclerc, ¿verdad? Fidget, creo que las cosas se van a hacer un poco más peor. Y de Fidget, al menos tomas estas frutas. Algo me dice que eres... Ahora está el momento para guardar la automática de procesos y para guardar el deformador en una ranura. Guardar el juego. Guardando. Perfecto. Que vagabundo. ¿Cómo me equipo más frutas? Ahora tengo 6 iglesias. Ahora va. ¿Qué? 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 A ver, X, X, Y O que se la guía, no se A lo mejor ya una configuración A lo mejor esta muy allá de ahí Pero no, baby, chula A lo mejor así es el juego ¿Cómo es que si al menos se destruye a Magdalena? Creo que ella escuta por ahí, todo caso había apoyado Una habilidad Ah, se me ha quedado con... Que esto es igual a Tormenta Dust Oh... Oh, Tormenta Dust No se me ha quedado No se me ha quedado No se me ha quedado No se me ha quedado, no se me ha quedado Se me ha quedado con una botella Eee, no se me ha quedado... oaaaay oui esぎable muchas de ustedes vas a costs un poco de información puedes ver algo que una мощidadいい si esto un efecto da un poco de impacto si esto es demasiado Etherpiece Puedes visitar el help screen por la posma. Gracias, Fidgets. ¡Suscríbete al canal! ¡Guardemos! ¿Por la izquierda acá habrá algo? No, nada ¿Es eso lo que hice? ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto y 5 Ah, me pegó Tanto y 3 Tanto y 6 Tanto y 5 Tanto y 7 Ya, se rompió Vamos Ok, se volete a esta sala Wow Es realmente hermoso Aquí Sí Estaba esperaba que podías ¿Eh? Ay, coño No 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 La No 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 Deja a la aldea quizá allí en contra de nosotros Perfecto, hay que ir para guardar Guardado, si Guardado, perfecto ¿Qué sucede? Que quiero mandar una foto a la base a Facebook Por WhatsApp, por Facebook, por... Entonces anda a Facebook, pasa a Facebook, al chat, le pones enviar una foto Y... y se envía una foto Vaya el chat A cualquiera, no sé, ahí lo elegí, es como mandar una foto ¿Cómo saco la foto? ¿Qué foto? ¿La poni? Ya, ahí sale más Y dice elegir foto Y ahí le dije fotos Y ahí le dije fotos ¿Lo agarraste? ¿Lo agarraste? ¿Es lo mismo que en computador? En computador si es lo mismo No, no sé qué haces No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Y después qué hiciste? No sé... No sé... Tienen que apretar ahí Ahí se envía toda ¿Se supone que sí? No sé... No sé... No veo nada... No sé... Anda el computador y lo que hay más fácil... ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Escríbele un correo electrónico? No sé... No sé... Ahora podij pasar por un minuto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.